¿Qué es la empresa de avance previsto? Sí, realmente estamos muy conformes porque la empresa está por encima de la curva de avance previsto. Estamos avanzando realmente muy bien. Bueno, y a la vez se está viendo que la obra donde va pasando está quedando en idénticas condiciones a lo que estaba. O sea, la tarea viene cumpliéndose tanto en el desarrollo normal de avance de la obra como en toda la parte de limpieza. Ahora nos quedan etapas de cruces, hay que cruzar canales y desagües. Pero bueno, ya estamos accediendo hacia la zona este de la ciudad. Así que a este ritmo creo que vamos a lograrlo, tenerlo antes de lo previsto. Cosa que realmente nos pone muy satisfechos porque va a permitir cubrir una demanda insatisfecha. Sí, así es. Hay un sector muy importante de toda la zona norte de la ciudad que veía imposibilitado su desarrollo porque no se podía conectar a cloacas porque no existía la factibilidad. Bueno, una vez que esté habilitado el colector, nosotros ya estamos trabajando con todos los sectores norte a fin de que cuando se habilite, todos tengan su infraestructura básica ya resuelta. Así que estamos avanzando en todo lo que son proyectos de redes troncales y conexiones a futuro. Así ya toda esta gente ya puede contar con el servicio. ¡Suscríbete!